Música Bienvenidos a Cocinando con Saúl Pero por ahora tenemos que limpiar Música Ahora si, estamos listos para iniciar Calentaremos los tamales en el microwave Así que el calor del microwave Entra hasta lo profundo del tamal Y podamos disfrutar de un sabor exquisito Música Esto se ve riquísimo Música 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 ¿Está bien? Nos vemos en la próxima cocinando con Saúl Hernández en esta humilde cocina, donde estaremos próximamente cocinando costillas de cerdo.